Un joven fue detenido por miembros de la Policía Nacional acusado de violencia de género en contra de Danese y Frías Genao, quien es su expareja sentimental. Mientras era conducido por el Comando Norese de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad, aseguró que él es quien ha sido víctima de violencia y amenazado por parte de la actual pareja de Frías Genao. Déjame darle para la fiscalía que yo tengo que hablar, yo tengo que hablar de Santa Luisa. Oíste, yo fui a representar esa voz contra Jonathan, Anthony, en el sector de Santa Luisa. Pero, ¿por qué? Porque él, mira, me ha amenazado, ¿entiendes? Me ha cortado un guay de veces, ¿entiendes? ¿Cómo es nombre tuyo, joven? Ahora me levantan una querella falsa, Danese y Frías Genao, me levantan una querella falsa, donde yo no le he hecho nada a ella, ¿entiendes? El problema mío es con Jonathan. ¿Quién es tu mujer? Ella no es mujer mía, la mujer de él. El problema mío es con él, que me amarró, me amenazó, me cortó, mira. ¿De qué te acusan? A mí me están acusando ahora mismo, yo ni sé de qué me están acusando, porque en realidad, yo no he pasado ni palabras con esa mujer. Ella era pareja tuya, ¿no? Ella era pareja mía antes, ¿entiendes? Que las autoridades están caminando así ahora. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.